Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda sin prisa y sin viento en algún lugar de ayer. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, son pasos que recorrer. Todas las canciones, todas las palabras vienen y bailan, con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel. Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga, y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser. Y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser. Mírame un instante, toca este silencio que se vuelve cielo dentro de mi ser. Supongo que tú y yo nos encontraremos, que tal vez ni nos demos cuenta, tal vez suceda de prisa y con viento en algún nuevo lugar. Presiento que tú y yo nos encontraremos y tal vez nos parezca extraño con la ilusión, sin prisa y sin voz, con sueños por empezar. Todas las canciones, todas las palabras vienen y bailan, con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel. Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga, y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser. Todas las canciones, todas las palabras vienen y bailan, con el sonido que hace el viento cuando se acerca tu boca y tu piel. Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga, y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser. Mírame un instante, toca este silencio que ya se apaga, y abraza el aire que se vuelve cielo dentro de mi ser.